Y ahora vayamos a la última parte que son malformaciones congénitas, donde veamos aquí que las malformaciones congénitas, o estamos diciendo que esta persona nace con una malformación, puede ser origen genético o puede ser teratógeno, o sea, una causa externa que ha ocasionado o desconocido. Estos son nuestros cromosomas, sabemos lo que les había mencionado, que tenemos del 1 al 22, cada uno, si hay dos 14, un 14 le heredamos de papá, el otro de mamá, igual un 15, una mamá o de papá, no se sabe cuál es de cuál porque es un cariotipo. Obviamente aquí sí sabemos que el X le heredamos de mamá y el Y, porque este es un varón, de papá. Síndrome Down es una de las trisomías más frecuentes y que se debe a que hay un cromosoma 21 de más. Normalmente debemos tener dos cromosomas 21 y en el caso de los niños con síndrome Down, tiene un tercer cromosoma 21 y puede ser por trisomía libre, o sea que aleatoriamente se produce un cromosoma 21 de más, por traslocación, porque hubo un pedacito de un cromosoma 21, se fusionó con un 13 y esto se heredó de probablemente de papá o de mamá que no presentan en ningún cuadro clínico. Y mosaicismo, que dos líneas celulares, unas tienen 46 cromosomas y otras tienen 47 porque tienen un 21 de más. Las características clínicas de los niños con síndrome Down es muy conocida, ya lo sabemos, podemos ver cuando tenemos un niño en la consulta con síndrome Down, con sospecha, clínicamente lo podemos saber, pero la importancia del cariotipo es para saber cuál de estos tres casos es. Si es libre, donde la recurrencia no es, esto ha sido algo aleatorio, no hay una mayor recurrencia en la familia, traslocación quiere decir que pudo haber sido lo más probable ser heredado de papá o de mamá que no presentan ninguna clínica, pero hay riesgo que en las próximas gestaciones pueda volver a repetirse el caso. Y mosaicismo, que obviamente solamente no se encuentra este cromosoma 21 en la sangre como extra, sino en la piel. Entonces son los casos de difícil diagnóstico cuando vemos pacientes que dice parece o no parece, que tiene el cuadro clínico y tenemos que tomar el examen de sangre o biopsia de piel para determinar el cromosoma 21 extra. Otro es el síndrome de Pató, que obviamente es un cromosoma 13 de más y que a diferencia del síndrome Down, aquí el pronóstico de vida es mínimo. Estos niños no sobreviveven mucho tiempo por el compromiso neurológico, por el compromiso cardiovascular, etcétera, que presentan. Entonces aquí a lo que manda la cabeza es el retraso mental profundo, holoprosencefalia, cardiovascular y la polidactilia, lo que les mencionaba de los dedos extras. Y síndrome de Edward tiene ligeramente un mejor pronóstico, pero igual no es que sobrevivan estos niños. La característica es la mano trisómica, el segundo dedo sobre el tercero y el quinto sobre el cuarto. Entonces estos niños nacen con esa manito así. Y no es que fácilmente la podemos sacar, sino es que ya nacen y su manito tiene esta posición tónica donde tiene la superposición característica de un niño con síndrome de Edward. Entonces vemos estos pies, miren, enmecedora, cardiovascular, divertículo de Mekel, pueden presentar un faloxel también. Síndrome de Turner, donde aquí las niñas en vez de tener dos cromosomas X solo tienen uno y eso les condiciona a que tengan una talla menor, tengan orejas de implantación baja y características principalmente en la talla y que no menstruan, o sea, tienen amenorrea primaria y que obviamente difícilmente vayan a tener hijos. Estas niñas, señoritas, señoras, etcétera, no van a tener ningún problema en el punto de vista mental. Ellas no tienen retraso, lo único característico es la talla baja y también que tienen amenorrea. Y los chicos con Klinefelder usualmente tienen una talla por encima del promedio, tienen ginecomastia y esto está debido porque en vez de tener solo un X y un Y, tienen un X de más. Aquí condiciona a tener un hipogonadismo hipergotnado trópico, que esto les va a llevar a una infertilidad y una talla alta. Prader-Willi es otro síndrome donde estamos viendo que los niños presentan talla baja, obesidad y acá la condición es de que puede ser por una pérdida molecular, o sea, estamos en un segmento de un cromosoma que es el 15, que se pierde o puede ser duplicaciones de material genético materno. Y Angelman, que también está ubicado en la misma posición que Prader-Willi, sucede también por una pérdida, pero acá la duplicación es del material genético del padre. Eso lo voy a explicar aquí, miren. Prader-Willi, la región del Prader-Willi o de Angelman, ambas están contiguas en el cromosoma 15. Normalmente nosotros tenemos una serie de genes, no son todos, son muy pocos, pero es una lista de genes que van a tener un efecto, digamos, dependiendo si son heredados del papá o de la mamá. Entonces, los que heredamos del papá en la región del Prader-Willi está activa, pero los que heredamos de mamá está inactivo y sucede al revés con Angelman. Entonces, digamos que este niño presenta una pérdida de este cromosoma 15 que heredó del papá, no va a tener esta región de Prader-Willi activa, porque solamente tiene esta, entonces desarrolla Prader-Willi. O, por ejemplo, en vez de tener este cromosoma de papá y mamá, tuvo dos cromosomas de la mamá, vamos a tener Prader-Willi. ¿Cómo así se podría generar que una persona tenga dos cromosomas de un mismo progenitor? ¿Qué pasa? Digamos que hay un error en la meiosis y en vez de pasar un 15 del papá y un 15 de la mamá, pasan dos 15 del papá y un 15 de la mamá. La célula se da cuenta y en vez de que nazca con una trisomía del 15, arresta o, digamos, quita a uno de los 15, debería haber quitado el excedente, pero, digamos, quita el de la mamá y nos quedamos con dos cromosomas de un mismo progenitor. Entonces, en estos casos que se llaman disomías, disomías de dos uniparentales de un solo padre, es que pueden suceder Prader-Willi o Angelman. Miren acá, el contrario es Angelman, si acá hubo una pérdida en la madre o doble material genético del papá. A ver, veamos preguntas. Dice, recién nacido que presenta orejas de implantación baja. Ya, esos hay varios. Defecto cardíaco congénito también. Bien, Edwards-Pateau, síndrome Down, Tarner presentan orejas de implantación baja, defecto cardíaco. Pero aquí importante, flexión de los dedos de la mano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Flexión de los dedos de la mano. Trisomía 18, Tarnac-Leffelter 21 o 13. Muy bien. 18, no es cierto lo que estábamos mencionando. La mano trisómica. Recién nacido varón con síndrome de Pató. Miren, esa es regaladísima. Examen del año 16, 2016. ¿Cuál es la anomalía cromosónica que se relaciona con esta patología en Pató? Perfecto. Tres. ¿Cuál es el síndrome que se caracteriza por retraso mental? Polidactilia, diavalgo, onfalocele y potonía. Muy bien. Pató. Miren, año 17. Señale lo que corresponde a Klinefelter. Conadotropinas disminuidas, anosmia, testículos pequeños y duros, cariograma 45X o genitales ambiguos. Acuérdense que Klinefelter tiene un hipogonadismo hipogonadotrópico. Hipergonadotrópico, perdón. Hipogonadismo hipergonadotrópico. Porque aquí hay un problema a nivel de las gónadas. Sin embargo, arriba está mandando mucha señal, pero obviamente la gónada no funciona. Entonces, ¿cuál sería? Gonotropinas disminuidas, anosmia, testículos pequeños, cariograma 45. Cariograma 45, ¿qué cosa es? Tarder, ¿no? Genitales ambiguos, no. Ellos son varones y no tienen... ¿Qué diría? Anosmia, testículos pequeños o gonotropinas disminuidas. Testículos pequeños y duros. Esta pregunta ha venido varias veces. No corresponde a Klinefelter, no corresponde. Ginecomastia. Cromatina sexual positiva. Acuérdense que la cromatina sexual o corpúsculo de bar se da por la cantidad de X menos uno. Por ejemplo, las mujeres tenemos dos X menos uno, tenemos un corpúsculo de bar. Los varones que tienen un X y un Y menos uno, ¿tienen o no tienen corpúsculo de bar? No tienen, ¿no es cierto? Una mujer tarner con un solo X, ¿tiene corpúsculo de bar? No. Un varón con Klinefelter que es XXY, ¿tiene corpúsculo de bar? Sí, uno. Entonces, acá nos están diciendo cuál no corresponde a Klinefelter. Ginecomastia, sí. Cromatina sexual positiva, sí. Y pospadias, ya, puntito, le ponemos al costado. No sabemos. Fenotipo masculino, sí, ¿no es cierto? Asospermia, también. Entonces, ¿cuál no es? Hipospadias. Niño de 10 años que tiene obesidad e hipotonía. Tiene retraso mental, hipogonadismo, criptorquidia y se sospecha una microdelección del cromosoma 15. ¿Cuál es el síndrome más probable? Prader-Willi, ¿no es cierto? Miren, mediante técnicas de alta resolución, de bandeo de alta resolución de cariotipos, se identificó un niño con la delección de la banda Q12, que es del brazo largo, región 1, banda 2 del cromosoma 15. Esta delección procedía del papá. El niño presentará síndrome de Prader-Willi. Miren, esta ha venido hace poquito y es súper, súper interesante porque ya están utilizando algunos términos más moleculares en las preguntas. Y ahora sí, vamos a la última parte que es la dismorfología. Cuando hablamos de dismorfología, tenemos que hablar que es la rama de la genética que interpreta no solamente los patrones de crecimiento, sino también los defectos. Y tenemos malformaciones, disrupciones, deformaciones, etc. Esto va a depender, por ejemplo, en lo normal vamos a tener un desarrollo normal del embrión, del feto hasta que nace. Pero en la malformación vamos a tener que el error se da en la concepción misma y esto va a continuar hasta el nacimiento. Mientras que en la disrupción la concepción fue normal, pero en el periodo embrionario es que sucede una alteración y esto continúa hasta el nacimiento. Y aquí en el último, en la deformación, la concepción fue normal, el embrionario fue normal y acá hubo un factor externo que genera una deformación que se va a arrastrar hasta nacimiento que se va a arrastrar hasta nacimiento. Entonces, hay diferentes tipos, ¿no? Tenemos solo prosencefaleas, anencefaleas, fisuras labiopalatinas. Acuérdense que no se dice labio leporino, es fisura labiopalatina o fisura palatina. Defectos al tubo neural, etc. Entonces, la malformación es el resultado intrínseco de un mal desarrollo en un órgano o parte de ellas. Mientras que la disrupción es un defecto morfológico en el órgano, pero provocado por algo externo que interfiere en la morfogénesis. Por ejemplo, algo irreversible como son una infección, torch, drogas, irradiación, anomalías metabólicas, fenilcetonuria, etc. Entonces, hubo un problema, una disrupción, por eso es en un periodo muy temprano. Los teratógenos se incluyen acá, porque esto es algo irreversible, que fue algo externo, pero que va a influir en el desarrollo del producto. ¿Qué va a influir acá? No solamente influye en la dosis, sino en el periodo. Es peor tener este contacto con este teratógeno en un periodo embrionario versus un fetal, porque en el embrionario recién se está formando. Susceptibilidad de la persona, de la mujer gestante, características genéticas y metabólicas de la mujer y del niño, y la interacción con otros factores que estén asociados. Mientras que la deformación, que es en un periodo más tardío fetal, aquí es causado principalmente por fuerzas mecánicas usualmente reversibles, y por ejemplo puede ser un mioma en la mujer cuando está gestando y va creciendo el mioma, va creciendo el producto, y obviamente puede causar algún tema de deformación, pero que es reversible. Las secuencias. Las secuencias son, digamos, sucesos que van a desencadenar uno tras otro. Por ejemplo, la secuencia de Potter. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que va a suceder es una genesia renal, que obviamente va a condicionar a un oligodramnios, y como este oligodramnios no va a permitir que el bebé se mueva dentro de la cavidad uterina, va a causar un problema también a nivel facial, con una parálisis, digamos, de la carita, una carita un poco achatada, y otras características más, producto a que no hubo un movimiento adecuado por el oligodramnios. La displasias. Estamos hablando que aquí es una mala organización de las células dentro de un tejido, y esto es básicamente genético. O sea, tenemos displasias ectodérmicas, ectodérmicas, displasias de los huesos largos, displasias de los fenoides, neurofibromatosis, como una de los síndromes asociados a displasias, y pueden evolver una o varias capas germinativas. Por ejemplo, una displasia ectodérmica va a involucrar todo lo que deriva del ectodermo, o sea, de la cresta, del tubo neural o del ectodermo superficial. Los defectos del tubo neural ya lo hemos hablado, como causa también de alteraciones dismórficas. Y bueno, vayamos a algunas preguntas. Ah, me vino marcado. Preguntas. Recién nacido con amputación de los dedos, de la mano y del pie por bridas amnióticas, ¿a qué se denomina este defecto? Disrupción. Acuérdense, no es una mala organización, una displasia, ni es una hipoplasia. Tampoco es una asociación. Asociación significa cuando hay diferentes eventos que no se pueden enfocar en un síndrome, pero uno dice hay algo asociado. Y a genesi es falta de. Entonces, una disrupción, acuérdense que es algo irreversible, es una causa extrínseca. Claro, no es propia del feto, es una brida amniótica, pero causó un daño irreversible, una mutilación, una amputación. Y bueno, acá les dejo algunos mapas conceptuales para que recuerden que en la gametogénesis, podemos diferenciar a nosotros ovogénesis y espermatogénesis, esto se inicia en quinto mes, esto se inicia en la pubertad. Acuérdense que vamos a tener ovogonias que sufren mitosis, 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 y luego vamos a dar origen a los ovocitos primarios, que son de 46 cromosomas de estructura doble y la meiosis 1 se detiene en profase 1 y se reinicia en meiosis 1 a los 10 a 12 años. Luego tenemos ovocitos secundarios, el maduro y finalmente justo antes de que va a haber la ovulación, vamos a tener que este ovocito maduro reinicia, finaliza la meiosis 2 y si el ovocito es fecundado, perfecto, la finaliza, si no, degenera. Y en la espermatogénesis lo mismo, espermatogonia, espermatocito primario, secundario, la formación de espermátides, y acuérdense que hasta aquí termina el proceso de espermatogénesis, porque aquí la maduración se llama espermiogénesis y se forman los espermatozoides. La fecundación tiene tres fases, ya lo habíamos dicho, la que penetra la corona radiada, la segunda es la zona pelúcida y la tercera es la membrana plasmática del ovocito. La implantación, ojo, acuérdense, el blastocito, entonces el blastocito que está compuesto de una masa celular interna y masa celular externa es el que se va a implantar y acuérdense que la implantación tiene tres fases, se anida, se ubica, después hay una intrusión y una invasión. Al final de la primera semana tenemos formado este disco germinativo bilaminar con epiblasto y hipoblasto y el trofoblasto se ha diferenciado en cincito y en cito-trofoblasto. Al principio de la tercera semana se está dando la gastrulación que se forma el mesodermo. Al final de la tercera semana se da origen la neurulación, la formación del tubo neural que termina de cerrarse, se acuerdan, día 25 y día 27, el neuroporo anterior y neuroporo posterior. Y las capas germinativas, ectodermo son tres tipos que vamos a ver, superficial, tubo neural y cresta neural. Les he puesto en azulito o en otro color los más frecuentes que preguntan en el examen. Mesodermo, paraxial, intermedio, lateral y aquí en otro color. Y en endodermo, acuérdense, gastrointestinal y respiratorio. Pueden preguntar de cualquiera, pero es importante que ustedes lo repasen y se hagan más o menos una idea siguiendo un esquema de todo el embrión. hitos del desarrollo fetal, ahora la parte fetal. Semana 9, eritropoiesis hepática. Antes de esto lo tuvo el saco vitelino. Final de la 12, empieza esta eritropoiesis, Dios, ¿qué es esto? Eritropoiesis esplénica, ya bueno, esplénica. Y acá, acuérdense que también va a comandar todo lo que es el hígado, es en todo, casi todo el embarazo. Y la médula ósea asuma la eritropoiesis en la semana 28. No se olviden que el surfactante en la semana 24, producido por los neumocitos tipo 2, que dan la permeabilidad a los alveolos pulmonares. Finalmente, tubo neural, acuérdense que tenemos en la tercera semana, se está formando, final de la tercera, cuarta semana tenemos vesículas encefálicas primarias, vesículas encefálicas secundarias. Sexta semana, formado completamente ya todo nuestro tubo neural, ya con el cerebro, el neocórtice, epitala, motálamo y todo lo demás. Y por último, conductos de Wolff y de Müller, no se olviden que Wolff da origen a lo que es epididimo de frente a vesículas seminales, todo esto que es un desarrollo activo, incluyendo acá el testículo, obviamente, y acá los conductos paramesonéfricos o de Müller, trompas de falopio, útero, cero y estercio superior de la vagina. Y esto es un desarrollo pasivo. Malformaciones congénitas. Acuérdense que todo lo congénito no es genético. Lo congénito puede ser genético, teratógeno, desconocido, etc. Más todo lo genético sí es congénito. La dismorfología tiene cinco grupos principales que evaluamos en la genética clínica. Cuando vemos un paciente con una dismorfia, tenemos que saber si esto es una malformación, una disrupción, una deformación, una secuencia, una displasia. Malformación es un mal desarrollo desde el inicio. Una disrupción es un factor extrínseco pero irreversible, como esa mutilación que hubo por las bridas. Deformación puede ser reversible y también es fuerza mecánica, como un mioma, por ejemplo. Secuencias, cascada de sucesos. Displasias, anormal organización, una displasia ectodérmica. Todo lo que deriva del ectodermo tiene una anomalía. Hay niños con displasias ectodérmicas que tienen los dientes en serrucho, anomalías en el cabello, en la parte de la piel, porque todo eso derivó del ectodermo. Bueno, les deseo mucha suerte. Ya nos veremos antes del examen. Recuerden que aquí lo que miden en el examen no es tanto el conocimiento que vayan a plasmar ese momento, sino cómo pueden enfrentarse ustedes ante estas preguntas del examen. Las respuestas están ahí. Yo hace 11 años estuve sentada como ustedes, igualito en esta academia, no aquí en otro lugar, en Jesús María. Y era cosa de repasar, de ver las preguntas, de saber. Y yo me fijaba y decía, la respuesta está ahí, María del Carmen. O sea, tienes que encontrarla. Si no la encontraba la primera, ponía puntitos y podía revisar y darme el tiempo de revisarla. Y a veces las primeras preguntas que leía decía, esta es la respuesta, la marcaba. Y no hay forma que la cambie. Eso yo les digo a mis alumnos cuando estamos en la universidad. y a veces marcan la primera clave que se les viene a la mente y luego la borran. Y les digo, no hagan eso porque esa era la correcta. Y me dicen, no, es que la veía tan fácil. Es que lo sabes y lo tienes ahí. O sea, el examen de residenteado no les va a medir, les vuelvo a repetir, cuánto es el conocimiento que lo tienen. Porque por algo todos son médicos, todos han estudiado los 7 años, muchos ejercen como médicos generales. No es eso, es cómo ustedes se enfrentan al examen y puedan medirse para eso. Por eso aprovechen ahora cuando estén acá sentados y vean estas preguntas, respondan, láncense. Láncense y ustedes se van midiendo en cómo están yendo en esa respuesta a priori, frente a la pregunta. Mucha suerte y lo espero ver más adelante.